Si tuviera que definirme en una paleta de colores, yo estaría entre distintos tonos de verde, marrones y naranjas. ¿Será que me identifico con los colores tierra porque soy de Tauro? Si tuviera que elegir una estación, sin duda sería otoño, porque me encanta usar ropa abrigada. Un animal, un pájaro, porque me gusta la idea de volar. Una ciudad, la prida. Si mi vida fuera una película, sería alguna de Tim Burton. Una princesa de Disney, Rapunzel, porque soñadora. ¿Un postre? Lemon pie. Pero si me tengo que definir en pocas palabras, diría que soy una ensalada, multifacética. Porque no solo estoy detrás de la cámara, sino que también me gusta cantar, modelar, pintar y crear. Y eso es algo que me mantiene con vida y me saca a veces de la angustia y de los pensamientos negativos. Porque frente a cualquier desequilibrio, mi solución está en la de crear y pensar cosas nuevas para sentirme mejor. Esta soy yo, Anabela.